hola chicas hola chicos bienvenidos a un videito más bueno en primer lugar que os traigo hoy bueno pues os traigo novedades del mercadona de esta semana empezamos día 3 yo sé que este vídeo lo vais a ver mañana martes vale pero ya las tengo aquí y si no os creéis nada de lo que llevo aquí dentro que llevo varias cositas pues no os mováis del sitio empezamos bueno en primer lugar antes de empezar a enseñaros las cositas estaréis notando ya supongo yo que los haréis notando porque lo tenéis que notar un poquito la voz que me ha cambiado ya un pelín vale bueno os explico ya estoy en pruebas de las prótesis vale o sea quiere decir que ya estamos remontando otra vez ya estamos con las prótesis ahora estamos ya en fase de pruebas y así cuajan no cuajan bueno ya sabéis cómo van estas cosas que hasta que nos afinquen pues que nos enseñó la caja por eso no es por otra cosa pero bueno lo quería decir que ya llevan mayores avances diciendo todo esto no comiendo en la cabeza más pues nada os voy a enseñar las cositas del mercadona vale que hay varias me pongo la bolsa aquí yo la voy sacando vale en un primer lugar os voy a enseñar por aquí porque os lo enseñé por instagram pero las que no me sigáis por instagram vale lo enseño por aquí porque estoy enamorada no lo siguiente siguiente yo huele súper súper bien y es súper económico es este bueno yo lo llamo micado en el mercadona está en la sección de ambientadores pero vamos ponen varitas difusoras y yo lo llamo micado nada es un ambientador tal cual vamos que lo conoceis de sobra no del mercadona sino de otros sitios también y hoy como ya tenía uno que lo puse en el cuarto de baño pues este es que huele súper bien es que os lo juro huele a coca piña tiene un olorcito es este diseño de aquí en la foto del instagram se ve también me trago ya lo sé no me hagáis caso que ya os he dicho yo que es precioso luego se quita el taponcito este negro de aquí y las varillitas le quitaríamos las gomitas de aquí de los laditos lo metemos nos pone que tenemos dos opciones vale en la cajita de los peces de la se aplican aquí al lado que si separamos las varillas vale todas abiertas es para mayor olor de intensidad y si las dejamos todas cara para el centro pues es menos olor de intensidad yo las tengo así de abiertas y sinceramente que del cuarto de baño no os voy a mentir que yo lo tengo muy cerca del comedor y de la cocina ni me vamos es que es increíble 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 y este va para la entrada vamos que en cuantos graves ya no estoy yo aquí vosotros ya sabéis que yo te voy a dar una y menos en abrir las cosas pues ya los que están montando la para esta y a ponerla al sitio para que vamos a meter pues esta es la primera novedad por aquí bueno novedad supongo que ya lo tenéis en el mercado ahora pero bueno para mí fue novedad segundo lugar que os imagináis que puede salir pues vamos lo mío típico de siempre primero os enseño este de aquí que como veis es un neceser vale este sí que tengo intención de que sea para la playa jolín yo no sé de qué os refleja hoy porque claro no lo tengo puesto que bastante luz tengo por eso cambia de sitio para grabaros hoy porque aquí la verdad que tengo súper luz hoy me siento afortunada de que no haya salido el día nulo tiene el tucancito aquí las florecitas estas que son preciosas lo veo un tamañito muy bien ay perdón 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 el precio del micado vale que no lo he dicho es 2,20 vale y luego el precio de este neceser son 6,50 y este ya os he dicho yo que lo tengo pues eso pensamiento de para la playa si era plastiquito luego viene aquí el detallito este de la florecita que me encanta está muy muy guay lo abrimos y en la partecita de dentro la curiosidad que nos encontramos es con un mínimo ladero pero que este quita y pon 3 y nosotros lo sacamos esto lo típico para cuando te llevas moneditas o te llevas cualquier cosa a la playa vamos en fin para lo que queráis lo ponéis lo quitáis si os estorba lo quitáis y si no pues lo dejáis yo por ahora hasta ahí pero ya veremos cuando me vaya a meter las cosas pues depende de como me quepan pues haré una cosa o otra y este es otra cosita por aquí vale esa cucadita cucadita de aquí la verdad ya sabéis vosotras porque lo tengo dicho millones de veces para las nuevas no sé si lo van a saber pero bueno yo soy la loca de los neceseres pues allá donde voy necesitar que se me antojan necesitar que me cojo en este bueno ya lo llevo para que me voy a playa más y en segundo lugar pues como no otro necesitar por aquí este sinceramente me lo cogí aparte de que es precioso mira es que no sé si lo vais a poder apreciar en cámara y lleva como un brillo en la cara dado en color rosita veis pero es muy sutil muy sutil o sea no es el brillo este hay que te ciega no 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 lleva en la cita está que lo cogeríamos así bueno en mi caso yo por ejemplo lo cogería para llevarlo así y luego lleva en la parte frontal que es lo que más me llamó la atención a mí de este que lleva aquí un pajarito me recuerda a mi chiqui niña y la verdad me gustó a ver me gustó en sí porque mira el cierre es de velcro pero lleva cremallero luego otro detallito también que lleva es la mariposita de estar aquí es muy bonita también y lo que más me sorprendió es la super capacidad que tiene o sea mirar la de cosas que podéis meter aquí vamos es que esto no es nada comparado con las cositas que yo os enseñé en el haul último que os hice del primar que fue mi marido que me las cogió que os enseñé estos que eran para el bolso para meter el bolso acá vamos aquí voy a meter el bolso puedes meter la cartera de buen momento yo creo que hasta media yo ahora mismo con eso lo digo todo tiene una super capacidad la verdad y va en formato de velcro también está muy bien y es vamos os he quitado los papeles para que veáis esto no se queda es súper súper manejable la verdad merece mogollón la pena yo me cogí estos dos porque ya os digo que fue los que más me llamaron la atención ya sabéis que soy la loca de los necesarios pues nada uno para la playa y este pues como bolsito de mano y este es un precio es un eurito más caro que el otro este son 75 bueno y ahora sí que ya os saco la boom de la boom voy a ir dejando esto ahí que es una novedad novedosa que la tengo aquí metidita que es una colección que ha sacado el mercado vosotros ya sabéis porque también en el vídeo anterior creo que fue el vídeo anterior si no os recuerdo mal perdonadme pero en el vídeo anterior que fue la segunda parte del maquillaje os enseñé que todos los esmaltes que tengo son de la línea del iplus tanto los de gel como los normales como las ediciones de navidad bueno el defecto bueno pues no se han sacado la nueva colección que consta de yo también cuatro colores cuatro colores cuatro amaldes en madre os los acercó anda que yo también a los acercó pero bien ahora y os voy a hacer como llevo las uñas todavía pintadas que ya se me están quitando la verdad que las tengo para quitar las pobres pero para no probármelas en la mano en el mismo plástico este del mercadona os voy a hacer unos swatch aquí para que podáis apreciar mejor los colores vale son colores pastel yo los he visto colores pastel pero es que son preciosos este por ejemplo es un rosa malva llevan 7 mililitros cada uno y su caducidad es de 12 meses y valen a 2 con 20 cada uno vale ahora os voy a hacer los swatch aquí en el papelito para que vayáis lo que estáis viendo cada colorcito si lo podéis apreciar un poquito más los números no hay silvio silvio los números no lo puedo decir porque no me veo un pijo de cerca vamos no es que no me veo ni con gafas ni sin gafas ni como me la monté no me veo o sea que con lo cual el precio digo yo el número no lo puedo decir el precio sí que os lo he dicho que está 2,20 y hay cuatro tonos únicamente que son los que yo me cojo bueno vamos a hacer el swatch del primero este rosito de aquí voy a hacer aquí en la lengüecita yo creo que se aprecia bien os los voy a poner todos ahí y ahora os lo enseño de uno el rosita este es que es bueno es el rosa malva este no sé yo ni cómo describir el color que es un color es que es entre un rosita claro y un bueno ahora os lo enseño he puesto el segundo voy a poner el azulito que es un azulito pastel precioso este sí que es precioso a ver en otro vídeo en este vídeo escucháis así pero en otro vídeo puede ser que me volváis a escuchar como antes porque ya os digo yo que esto de la prótesis va y viene o sea un día me oiréis mejor otro día me oiréis peor hasta que ya me oigáis y me veáis espero que ya os quede mucho ya que tengo muchas ganas y el último swatch jolín este que bonito es y aquí tendríamos los colores os lo acerco a cámara a ver si los podéis apreciar vale este sería el verdecito turquesa que digo yo este sería el azulito este no sé cómo describirlo como un rosita súper suave tirando a salmón sí tirando a un salmóncito a un salmón y este es el rosa tirando a malva y serían estos de aquí por el orden de los colores y os pongo que se me va los pintaguñitos aquí el primero es el segundo este el tercero este y el cuarto este vale y esta es la colección última que ha salido ya se van secando que ya lo estoy pudiendo apreciar yo y ya se van quedando mates y esto sería pues lo que yo me he cogido novedad de mi mercadona que ya sabéis que últimamente en mi mercadona pues las cosas no van como habitualmente yo quisiera que fueran pero en fin es lo que hay vamos cacho cacho entonces ahí tendríamos la nueva colección del mercadona de smalte y ya no tengo nada más que contar chicas ya os he cascado lo de la boca ya os he cascado las novedades ya os he cascado los neceseres ahora en cuanto termine de grabar eso sí que lo tengo claro me cojo me voy y pongo el ambientador porque es una auténtica pasada y nada hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado un montón como siempre os digo y si no os gusta por lo menos que os haya entretenido siempre lo digo y bienvenidas a las nuevas suscriptoras que sé que hay por ahí que me dejáis en comentarios y se me había olvidado daros la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el canal a todas no solo a ellas eh a todas las que estáis a todas las que vienen y a todas las que en un futuro pues espero que venga también y nada sin más el rollo que me lío más que el palomón cojo me despido como pues como siempre con millones de besos para todas vosotras y hasta el próximo videíto chao